Baby let's go Bueno chicos lo primero que vamos a hacer, es descargar el Roblox de Veloz que se encuentra en la parte de la derecha de catálogo y le damos editar a cualquiera de nuestros mapas. Ahora, tienes que descargarlo a character, para poder utilizar a tu personaje en el render, este como las demás cosas que utilicemos estarán en la descripción. Para utilizarlo debes ir al apartado de clubuin, si ahí encontrarás lo que has descargado, en ese apartado pondrás tu nombre y le das spawn R15, para poder mover completamente a tu personaje. Una vez que tengas a tu personaje, le das click a la flechita que está al lado de tu nombre, y saldrán las partes del cuerpo que puedes mover. Ahí tu tienes que ser creativo, y mover a tu gusto a tu personaje. En el apartado de move, puedes mover o rotar partes del cuerpo del personaje, te recomiendo practicar o jugar con ellos para enseñarte a utilizarlo. Ojo los errores que a veces suelen pasar en el Roblox de Veloz, es que no nos deja mover la mano o algunas otras partes, para ello debemos desactivar esas dos opciones, que se encuentran en home y en move, al desactivarlos podremos mover el personaje a nuestro gusto. Bueno chicos, una vez que ya tengas a tu personaje con el movimiento y todo completo de las click izquierdo y le das a export selection, y lo mandas al escritorio o a donde quieras, que sepas donde esté el archivo. Ahora solo tendrán que descargarse el blender 2.79, ojo no descargues la más actualizada, porque es algo difícil de utilizar. A este cubito del minecraft lo borramos en delete. Ahora vamos a File, Import, y en Avefront o VG. Aquí buscaremos el archivo de tu personaje, seleccionamos que que tiene nombre o VG, y damos click en Import, para poner a tu personaje que estará de color gris. Ya que estemos ahí en la parte de abajo seleccionas el círculo y le das click en Material, nuestro personaje ahora tendrá color pero no el color completo. Para tener el color completo y claro solo tendrás que ir al apartado de la derecha, donde está el planeta Tierra y seleccionan las tres casillas para tener el color original. Se me olvidaba decirles que para mover la cámara solo presionamos Shift más F, y podremos mover libremente la cámara. Ahora vamos a la parte de abajo donde dice View, y haremos click en Camera, todo lo que seleccionemos dentro del cuadro que nos aparece es el que saldrá en la imagen. Iremos a la parte donde hay una cámara y hacemos click en Render. Esperaremos un momento en que la imagen termine de cargar, y iremos a la parte de imagen, sabe as imagen, y guardamos con el nombre que quieran, y la mandas al escritorio. Una vez que termines puedes cerrar el programa y editar la imagen ya sea en Photoshop o el programa que sea de tu gusto. Estos son algunos ejemplos que pueden hacer con esta combinación de programas, yo creé mi icono de Youtube con este programa por ello, lo recomiendo al 100%, y bueno chicos esto ha sido todo, les aviso que todo lo que utilice estará en la descripción, gracias por ver el video y suscríbete que no te cuesta nada XD. ¡Suscríbete al canal!